Desde que se dio el lanzamiento de Windows 11 22 H2, con ello el lanzamiento de controladores para esta actualización, las aplicaciones de Android ahora están llegando a más países, Microsoft confirma una nueva cadencia de actualizaciones para Windows 11, se sabe que Windows 11 2022 Update recibirá más novedades de las inesperadas, Microsoft confirma el evento de presentaciones Surface para octubre, el anuncio de nuevas compilaciones para el canal de desarrollo y también para el canal beta, la nueva aplicación de fotos para Windows 11 llega ahora a los del programa Insider y Windows 10 22 H2 se lanzará ya muy pronto, vámonos con esa intro y comenzamos. Vámonos a grabamos sección denominada como Windows News, ya necesitaba realizar un video porque son demasiadas las noticias que se están acumulando tras la llegada de Windows 11 2022 Update que se lanzó ayer 20 de septiembre, así que destacar todo, prácticamente todas las nuevas notas, ya sabemos que está disponible, ya realicé varios videos acerca de cómo aplicar esta actualización, también estoy lanzando videos en el canal secundario acerca de un error ahí, también ya actualicé y publiqué el video acerca de todas las novedades al natural, así es que toda esa lista de reproducción va a estar abajo ahí en la descripción. Por otro lado se está haciendo demasiada polémica en referencia a que si esta actualización es compatible con Windows 10, y déjame decirte que sí, si tu PC tiene Windows 10 y obviamente cumples con los requisitos, déjame decirte que en el apartado de Windows Update te estarán marcando ahí que ya está una nueva versión 22 H2, y si no te apareces porque tu PC no es compatible, pero tendré muy pronto un video donde saltamos los requisitos y aplicamos esta actualización. Por otro lado también se dio el lanzamiento de los controladores de Windows 11 22 H2, ya están listos para poder descargarse, te voy a estar dejando todos y cada uno de ellos abajo en la descripción, controladores de GPU Nvidia para 22 H2, chips AMD para 22 H2, los de Intel, todos prácticamente desde el sitio oficial estarán abajo en descripción. Vámonos con lo siguiente porque el día de ayer 20 de septiembre también se anunció que las aplicaciones de Android llegan ahora a más países, su sistema de aplicaciones de Android para Windows 11, que permite ejecutar aplicaciones de Android y Windows, pues solo estaba disponible para Estados Unidos y ya está la disponibilidad para más países. También estaba disponible para Japón, pero ahora está llegando a 31 países, entre ellos incluye lo que es España, y hay que destacar que para Latinoamérica hay que esperar todavía aún más. Vámonos con lo siguiente porque también el día de ayer tras el lanzamiento de esta actualización 22 H2, ya Microsoft confirmó una nueva cadencia de actualizaciones para Windows 11 con caídas frecuentes de funciones en el futuro. Y a ver, suena un poco título, un poco decadente y déjame decirte que no para nada. Hago referencia a que ahora, pues esto va a ir para bien al sistema, porque Microsoft habría confirmado que tiene la intención de comenzar a actualizar Windows 11 con mayor frecuencia, con nuevas funciones y mejoras fuera de las versiones principales del sistema operativo. Con ello, cada vez que tengan nuevas funciones, se estarán lanzando una actualización, se aplica, luego lanzan una nueva función, se lanza actualización, actualización y de esta manera ya tendremos un sistema más estable, mejor complementado. Y bueno, hago referencia con esto que prácticamente ya se está cambiando, porque de la mano de ello hay que destacar que se estará dando el primer lanzamiento de funciones que comienza ya en octubre. Se supone que vendrá en la primera o segunda semana de octubre. Con ello tendremos ya las pestañas del explorador, acciones sugeridas, una interfaz de usuario de desbordamiento en la barra de tareas, que ya estará también la nueva aplicación de fotos. Así es que esto se le ha determinado como Momentos 1 y la actualización Momentos 2 va a llegar, que está programada entre febrero, entre marzo, igual como se hizo en este año. Así es que febrero, marzo del 2023 va a llegar a Momentos 2. No se sabe con qué funciona. Así es que, pues mira, seguramente serán con todas las que ya están probando, los del canal de desarrollo. Y también hay un informe que en verano, por ahí de julio, estaría llegando Momentos 3. Y llegará también en otoño la versión 23H2, aunque ya no contará con demasiadas funciones, porque obviamente Momentos 1, Momentos 2 y Momentos 3 estarán opacando, estarán teniendo tantas funciones, pero sí va a llegar. Así es que este nuevo ciclo de actualizaciones me gusta, me agrada, porque se estará complementando. Cada vez que lancen nuevas funciones, tendremos nuevas actualizaciones que mejorarán el sistema. Así es que de la mano de esto, hay que destacar que no te desesperes si tu Windows 11 2022 update no tienes todas las novedades, porque hay que destacar que para Momentos 1, que llegará en la primera o segunda semana de octubre, obviamente activar la campanita, las notificaciones para que te esté ahí informando, y todo en mi cuenta de Twitter también. Bien, esta actualización contiene las mejoras en el explorador de archivos, y me estoy refiriendo claramente a las pestañas del explorador, si bien es cierto, ya se pueden activar con la herramienta de ViveTool, y por ahí te voy a estar dejando algún video abajo en la descripción, o quizás realice uno nuevo, tal vez, pero te estará llegando pestañas del explorador, una nueva aplicación de fotos, acciones sugeridas con una nueva interfaz, que parece cada vez que copies un número de teléfono, una flecha, te estará sugiriendo ahí, acciones rápidas, por eso se llama, y desbordamiento en la barra de tareas, una interfaz actualizada, que aparecerá en la barra de tareas, cuando tengas demasiados iconos, también compartir a más dispositivos, que se actualiza la posibilidad de compartir archivos, a más dispositivos, incluyendo a otros escritorios, y la microsector, que en octubre llegará a una actualización, a la microsector, con capturas de pantalla, para los resultados de búsqueda, la posibilidad de restaurar aplicaciones, con un simple clic, y la aparición de las apps de Android, en los resultados de búsqueda, que finalmente, esto también se agradece, esto era completamente inesperado, pero ya va a llegar también en octubre, y por otro lado, el día de hoy, 21 de septiembre, Microsoft confirmó el evento, de la presentación de la Surface, para octubre, dije concretamente, será el 12 de octubre, te voy a estar dejando todos los horarios, ahí en la descripción, los colores serán protagonistas, de la Surface, y bueno, el secreto más guardado del evento, para la Surface Studio 3, que se nos renueva desde el 2018, otros dispositivos, que se verán, el Surface Airbus, y Project Volterra, y bueno, toda clase de productos, de Microsoft, otra parte, se dio el lanzamiento, de nuevas compilaciones, para canal de desarrollo, también para el canal beta, los de canal beta, están recibiendo la compilación, 22621.601, y también la 22622.601, una implementa nuevas funciones, otra la trae desactivada, y meramente son correcciones, para ambas compilaciones, también tiene problemas conocidos, prácticamente nada nuevo, y el canal de desarrollo, reciben la compilación 25206, de igual manera, incluye un puñado de correcciones, mejoras en velocidad, de una dedicación SMB, así que también, ahí tiene demasiadas soluciones, explorador de archivos, búsqueda, ajustes, y todo ello, estarás encontrándolo, en el blog oficial, de Windows Insider, para el canal de desarrollo, pero también para el canal beta, abajo en la descripción, yo creo que la novedad, más importante, después de que se dio, el lanzamiento de esta compilación, es que llega, para todos los Insider, ojo, llega, pero esto para el canal de, la nueva aplicación, de fotos de Windows 11, que ya, finalmente aterrizó ahí, y esto también lo tendremos, los usuarios convencionales, esto va a lanzarse, en momentos 1, primera, segunda semana de octubre, así es que según Microsoft, la actualización, trae una magnífica galería, simplificando la navegación, la búsqueda, la gestión, y el consumo, de tu colección de fotos, también te permite hacer, fácilmente una copia de seguridad, de tus fotos en OneDrive, disfrutar de potentes experiencias, en dispositivos Windows, y ofrece una deliciosa, experiencia, de recuerdos, así es que, está completamente disponible, para el canal, de desarrollo, y bueno, de la mano de esto, tenemos ya, la última nota, porque hay que destacar, que Windows 10 22, si llegará, ya se ha confirmado, por un pequeño párrafo, ahí, en el blog, que lanzó Microsoft, en referencia, a que ya estaba disponible, Windows 11 22 H2, también va a llegar, Windows 10 22 H2, se está destacando, que llegará, en octubre, no se sabe, si llegará, a finales de octubre, que es la referencia, más fuerte, que llegará, a finales de octubre, es lo que se hace referencia, o posiblemente, el 5 de octubre, no sé, es prácticamente, rumores, que se han destacado, que se han enmarcado, uno al principio, otro que, hasta el final, pero lo que se está destacando, ya sabemos, que no va a llegar, con grandes novedades, porque lo está opacando, Windows 11, una barra de tareas, ligeramente actualizada, que ahora mostrará, noticias, intereses, independientes, en el modo de configuración, también de la barra de tareas, prácticamente, mejoras, pero son delicaditas, de hecho, son menores, todas las que ya hemos abordado, con anterioridad, se vendrá, como quizás, una actualización acumulativa, por eso hace referencia, que será a principios de octubre, otra, se marca, como que llegará, hasta finales de octubre, como una actualización, opcional tipo C, así es que, es, los rumores más fuertes, sobre la llegada, de esta actualización, para Windows 10, y nada, yo hasta aquí, me despido, recuerda, como siempre, suscribirte, a este canal, recuerda, que te mantengo, muy bien informado, sobre Windows 11, también va a haber tutoriales, y también, aportes informáticos, me despido, Master Tutto Suera, y, chao. y, y, y,